El fin de una época y el cambio de gobierno genera esperanza en amplios sectores de la población. Viento a favor, dice el título optimista de Néstor. Y abajo, robó, huyó y lo largaron. Incongruencias de la justicia argentina. Mario Fendrich fue liberado tras cuatro años de cárcel y sus colegas de la sucursal Santa Fe, que nada tuvieron que ver con el hecho, fueron cesanteados y separados de sus cargos. Así es. Esos son los dos títulos que serían para vos los temas interesantes. De la semana. De la semana. Bueno, en el título de arriba veo, gracias a Dios, un síntoma de esperanza, señales de viento en la camiseta para los argentinos. ¿Crees que es así? Hay una sensación generalizada. Hay mucha gente que seguramente no siente esto porque pensaba que había otra opción política mejor que la que ganó. Pero hasta los mismos perdidosos como Dualde, por ejemplo, que ha tenido una actitud muy elegante respecto a la derrota, uno ha reconocido que la gente, la mayoría, quería un cambio. Se votó por un cambio. Siempre se vota por un cambio. En el 89 también se votó por un cambio cuando Menem le ganó a Angelos. ¿No es cierto? La mayoría de la gente dijo a Angelos, no le creemos, le creemos a Menem que nos puede dar mejores expectativas de vida. Y esto ha ocurrido el domingo pasado. Por mucha promesa que se haga, por mucho que el presidente diga el gobierno es perfecto, pero la gente dice, no, vamos a probar otra cosa, otro estilo, más severo. Y vos sentís que en la gente hay, entonces, síntomas de esperanza y alegría. Sí, pero es lógico que lo haya. Esto es como fin de año, ¿no? Desde el 31 de diciembre estamos todos contentos, el año que viene va a ser fantástico, después igual. El 3 de enero la realidad se nos viene. Bueno, así que digamos que seamos sensatos también. Hay una expectativa que debe ser medida cuidadosamente. Al poco tiempo, si el gobierno no da señales fuertes de que viene el cambio, la decepción va a volver a nosotros como tantas veces. Así que esto no es un cheque en blanco para que el gobierno haga lo que se le antoje. No, no, no. Tiene que comenzar a funcionar rápidamente. Hay optimismo con expectativas. Ni más ni menos. Y con exigencias, va a tener muchas exigencias. Y toda la gente de buena fe quiere que el triunfo, que al gobierno le vaya bien. Que le vaya bien, porque si le va bien en el sentido de gobernar como corresponde, nos va a ir bien a todos. Y ahora hay mucha gente que está postergada. Así que esto es lo que yo veo, lo que noto después del domingo de las elecciones. Muy bien. Y el título de abajo es un título que todos hemos comentado, el famoso Fendrich, que se robó los tres palitos, o por lo menos de eso lo acusaron. ¿Él sigue diciendo que es inocente o admitió en algún momento que...? No, no, no. Él dice que lo obligaron. Es muy confuso. Además, ahora para darte una nota te pide 50.000 pesos. Así que es difícil que alguna vez nos enteremos. ¿Quiere juntar otros tres palos? Más o menos. Pero entonces no debe tener mucho dinero si anda pidiendo. ¿O lo hará para disimularlo de pedir los 50.000 pesos? Bueno, o pensará que es una figura tan importante que se merece... O sea, habrá vuelto condicioso y los tres palos no le alcanzan. Bueno, va a ser muy difícil. Ahora, esa es una típica chantada argentina, ¿no? Que el responsable salga... La ley se lo permite. Desde este punto de vista no podemos decir nada. Se llevó 3.200.000, purgó cuatro años y pico. Lo que habrá pasado, yo no creo que haya sido una cosa liviana, especialmente para su familia, la vergüenza, el corte de relaciones. Hay cuatro años de cárcel, mamita querida. Bueno, pero él tomó una decisión, ¿no? Él resolvió hacer algo, así que se hizo responsable. Pero cuatro compañeros de él, uno de ellos, el tesorero, que no estaba, estaba de vacaciones, cuando volvió, se encontró con que lo habían hecho responsable él también. Los se santearon, los acusaron ante la justicia, los dejaron en la calle después de 30 años. Los bancarios cuando están 30 años en una institución tienen la camiseta como de la familia. Están esperando el famoso reloj de oro, ya no se da más. No, qué reloj de oro, la medalla ni la medalla. Cuando la justicia los dejó libres, el banco, en vez de retroceder y decir la verdad que nos equivocamos, esto es un disparate de lo que hicimos, bueno, vamos a irrecorporarlos, les vamos a pagar la indemnización. El mismo directorio que estuvo en uno de los hechos más escandalosos de la Argentina, IBM Banco Nación, ese directorio, acusado, y muchos de ellos reconocieron que se quedaron con millones de pesos de coima, ese directorio fue el que los se santeó. Mirá las incongruencias de la Argentina, las injusticias. El pobre tipo, los cuatro, totales, ¿quiénes son? La gente está, si tiene que elegir, está a favor de Fendrich y no del directorio. ¿Entre Fendrich y el directorio del Banco Nación? Claro. Seguro, pero también me preocupa... ¿La gente qué le dice? ¿Le dice ídolo a Fendrich o...? Algunos se lo dicen. Lo que me preocuparía es que la gente le dijera ídolo a Fendrich cuando le está pasando lo que le está pasando a estas cuatro personas. Porque si lo comparás con el directorio del Banco Nación, no sé qué. Son todos delitos, ¿no? Absolutamente todos. Pero que le festejes algo a alguien que además dejó en la estacada a cuatro compañeros y que robó. Si aplaudimos eso, algo nos pasa. Entonces después cuando los de arriba roban, que no nos llame la atención. Bueno, pero creo que el razonamiento por ahí es al revés. Como la gente siente que los de arriba roban, dicen, bueno, este que era un empleado bancario, que se la lleve este y no que se la lleven los que se la llevan siempre, los del directorio, los del gobierno... Está bien, porque el ejemplo viene de arriba hacia abajo. Pero también cada uno tiene que ser responsable. Vos no te podés justificar que porque el otro hace esto, yo también lo voy a hacer. No, 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 no está en materia de duda. Pero yo creo que en algún momento sentí que el tipo generaba cierta simpatía. Sí, sí, esto es cierto. Y además, sus excompañeros, yo le pregunté a uno de ellos, ¿a quién le tenía más fastidio? Si a Fendris, que los había metido en este lío con su decisión, o al directorio del Banco Nación, que los echó, los acusó... El directorio. El directorio. Claro. ¿Lo habrán llamado a Fendris? Che, habilitó una moneda que nos dejaste mal, ¿no? Tiró un negocito, un algo. Bueno, muchas gracias por la tapa de actualidad.